Comenzamos el recorrido por la segunda feria de la Raya, en Aldea del Obispo. Detrás de la iglesia nos encontramos con el espacio dedicado a los juegos tradicionales, donde Juan Prieto, diseñador y constructor de los diferentes artilugios, nos cuenta de dónde sacó la idea y cómo se juega a estos. Juan Prieto. ¿De dónde ha sacado las ideas? Pues de un pueblo portugués, que lo vi y entonces digo, pues esto hay que inventarlo para el pueblo para que salgan cosas. ¿Qué juegos tenemos? Pues mira, tenemos este, que es el de la bola, que es subiendo para arriba, salteando todos los agujeros. Tenemos el tres en raya, que es aquel de allí, que también está hecho por mí. Está la rana. Estos juegos de competición para los críos. Tenemos este, el juego este, que hay que ir sacando fichas. Muy bonito. Luego tenemos el más antiguo de todos, que es la tangana, no sé si la conocen. La tangana es una que tengo allí. Esto se pone aquí los boliches, así. Se ponen y con la, y con la tangana tirarlos. Ahí hay que darle. Una especie de bolos. Sí, exactamente. Tipo de bolos. Son los aros. Sí. Con sus manillas, con sus manillas cada uno. Se va así. Pues, todos estos, estos eran nuestros, pero luego los copiamos, todos estos los copiamos de Portugal. De un pueblito de Portugal. Fuimos a ver lo que nos dijeron que había ferias y fuimos allá a darlo. Y entonces, pues, mi idea fue, coño, pues vamos a ver si nos podemos abrir. Y entonces me he metido todo el invierno, pues, haciendo cosas. Y he ido trabajando. El señor Juan los ha ido replicando maderas. Y te das una vuelta, verás que todos los que hay más o menos son similares en este sentido. Están todos hechos con madera y son putuaciones, son competitivos. O sea, que aunque son infantiles, sospechamos que vamos a tener mucha gente aquí intentando, intentando lograr los retos. Bueno, allí está la tradicional rana. La rana sí, a lo mejor la conoces. Que ya me han dicho varias personas que nos hemos inventado el juego y que es imposible, que nadie puede meterse en la rana. Pero bueno. Seguimos el camino de la iglesia a la plaza, donde podemos ver más puestos de todo tipo de artículos. Y en los soportales, la sección de regalos. En este puesto, la Asociación Boliches de la Torre tiene un detalle para los visitantes. Regala una bolsa de verduras de las huertas locales. Pues aquí damos el premio de la compra. Cada cuatro compras que haga una persona, se le da una bolsa con verduras de la zona. Y un libro, que es el libro de un señor que ya murió, que es Enrique Guerreira, García Guerreira. El continuo ir y venir de las hormigas es una novela interesante porque habla sobre todo de personajes de aldea que toda la gente conoce. Y entonces también era un inventor, el personaje principal, trataba de inventar el movimiento continuo. Y esto se refleja en este libro. Así como las costumbres de aldea, como salen el paisaje del pueblo, los caños. Y es muy interesante, especialmente, claro, para la gente que conoce a aldea y la zona. Entonces creo que es un buen regalo. ¿Qué incluimos además del libro? Pues en unas bolsas hay, en todas laurel, por esto del premio y por la práctica, porque es muy culinario. En todas hay o un calabacín o tomates o pimientos de padrón. Aunque sean de padrón, son del pueblo, de aldea del obispo. ¿Son todos productos de aquí? Todos, todos. Sí, 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 sí. Y al lado, las mujeres de esta asociación venden los objetos elaborados este invierno y que ayudarán económicamente a la celebración de la próxima feria. Bolsas de paseo, bolsas para niña, bolsas para llevar el móvil y el agua cuando vas a pasear, mochilas, hemos pensado también en los chicos, mochilas para chicas. Aquí tenemos la sección niños, llaveros, juegos de memory, tres en raya, unos cuadritos para hacer glacia, unas velitas por si se nos va la luz, que también se va la luz a veces. Tenemos llaveros, unas cajas hechas con material reciclado, con papel. Si nos queremos ir al río de picnic, mira, pues llevamos la fiambrera. Aquí tenemos... Y después, para que se vea bien que llevamos aquí, además, todo de cintas para el pelo, para los abanicos que faltan hace estos días, para que no se nos estropee, y después, para el dinerito, para poder ir a comprar. Aquí tenemos... Ah, eso sí, sabe. Cojines de semilla. ¿Ves? Huele a lavanda. Lo metemos en el microondas y, vale, ahí lo tenemos, para quitarle el dolor. El objetivo es recaudar fondos para la asociación. El objetivo es recaudar fondos para poder, el año que viene, hacer más cosas y decorar el pueblo. No es otro objetivo. También nos encontramos trabajos artesanales en vivo. En el stand de Vida en la Raya, Cori y Marina nos enseñan a elaborar almendras garrapiñadas. Almendras garrapiñadas. ¿Pero cuál es el proceso? Ah, agua. Eh, azúcar y almendras son. Eh, te digo una porción. 200 gramos de almendras, 150 de azúcar y 100 de agua. Agua, se disuelve el azúcar en el agua. Una vez disuelto se agregan las almendras y hay que esperar el proceso ahora que vayan haciéndose hasta que se queden como terrosas. Después se vuelve a deshacer el azúcar y ya se sacan. Bájale un poquito el fuego, porfa. A ver si lo vas a apagar. Ahora lo ha apagado, ¿no? No. No. Lo ha apagado María, ¿sabes? No. Lo ha apagado. No. No. Este es el vifuando. Hay que tener más cuidado. Para que no se peguen, que no se queme. Pues llevo un ratito prepararla, yo pensé que se hacía más rápido. Joder, llevo un buen rato. Ahí, eso sí que ya está. Ya pintean, ya pintean. Ya marcha. A la piñada, eh. Sí, yo creo que están tejidos con murallas. Se comen. Pero estás quemando. Mira, tienes allí. Están allí. Están allí. Con tal de que tengan... Paquelado. Paquelado, eh. Mira, ya podemos meter la mano. ¿Qué hora? Debería usted tener un sombrero, eh. Madre mía, cosconas, eh. El olor del azúcar tostado atrae a todo tipo de personajes. Soy doble, yo, no llevo... El doble, el doble. No llevo mi bolsillo ni llevo nada. Después cuando me cambio. No, porque aquí no se ha regalado, eh. ¿Eh? No, no se ha regalado. Ahí no se ha regalado. Mira, que se ha caído un blanco. Vamos. Y quien no tuvo tregua fue David. Con su burriquilla silvestre que no paró ni un solo instante mostrando el pueblo a todos los niños que querían subir a ese carro. En el Museo de la Escuela de Aldea del Obispo nos encontramos con Javier, creador del Museo Etnográfico de Puerto Seguro. Yo recuerdo en los ríos haber hecho felicitas. ¡Ay, ay, ay, los pupitres! ¡Ah! Buenos días, ¿dónde estamos? Estamos en el Museo de la Escuela de Aldea del Obispo y en la sala previa, en la sala donde se hacen actividades de pintura y otras cosas, otras actividades, pues hemos puesto una exposición de los oficios relacionados con el tejido, con el tejido de fibras vegetales. Yo soy Javier, soy el que llevo el Museo Etnológico de Puerto Seguro. Vamos, más que llevar es el creador. Bueno, el creador fuimos mi sogro y yo, fuimos los que hicimos todo el proceso de recolección de objetos y tal. Y yo soy el que lo mantengo, el que restauro las piezas y el que organiza exposiciones itinerantes porque todo esto no me cabe en el museo. ¿Dónde está la sede principal de su museo? Pues en Puerto Seguro, en la calle Emilio García Lorenzo, número 3. ¿Se puede visitar? Sí, gratuitamente, además. Así es que cuando queráis. Sí, pero ¿cómo y cuándo? Pues tenéis que, es conveniente llamar al teléfono que aparece normalmente en el calendario, es conveniente llamar 649 862 595, porque si yo no estoy allí puede haber otra persona que lo enseña de forma gratuita. Y además, si lo enseña José Antonio, os enseña también el lagar de aceite. ¿Qué podemos ver en su museo? Pues, sobre todo, es un homenaje al trabajo de las personas de mitad del siglo XX, de principios a mitad del siglo XX, ¿no? Mucho trabajo, mucho trabajo. Veréis herramientas, azadones que eran así de grandes y que se quedaban así, a base de desgastarlo picando la tierra. Ya no digo más. O sea, con eso ya creo que queda claro el trabajo que hacían. Que os va a gustar, que mueve mucho, y la verdad es que mueve mucha gente que han vivido en pueblos o han vivido cosas un poquito de las antiguas y tal, les van a remover muchos recuerdos y muchos sentimientos. Así es que, no se lo deben perder. Y encima Puerto Seguro está en un entorno privilegiado. Así es que, hay bien. Huevos con farinato, bailes y un gran ambiente en la segunda feria de La Raya en Aldea del Obispo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!